Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido, magia y que habilidad En cada de los corazones, cielos de mi color, eso quiero recordar Que siempre a mi lado está tornando Oh, 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 yeah, 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 yeah Más seguidos juntos, como un sueño que en cada mirada Que en cada mirada, sin que en cada mirada, con la pasión que nos guiaba Ahora pasó, y si nos escuchamos, si nos escuchamos, ya que nos volvimos a ver. Ya no sabemos nada, pero si vayas le damos.